Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Silent Hill 4 de Room. Un placer enorme gente, teneros ahí otro día más y os agradezco por supuesto que gastéis vuestro tiempo aquí en el canal con un servidor. Vamos a continuar la historia del amigo Henry, de su vecina Eilin, en este tétrico metro que visitamos por una segunda vez. Continuamos donde los dejamos en el anterior capítulo. Por ejemplo, recordáis que habíamos estado intentando utilizar esa espada en ese espíritu, en ese fantasma, que doy por hecho que es Cynthia, ya sabéis, el primer asesinato que comenzamos. Esa puerta. Un ruido extraño. El primer asesinato que vimos en esta historia, el de Cynthia, en este metro. Doy por hecho que es ella, intentamos clavarle la espada como digo, no fuimos capaces. Y quería utilizarla porque, bueno ya sabéis que según se ponen esas notas, cuando la utilicemos, pues la perdemos porque tenemos que dejarla clavada, pero digamos que paralizamos a ese fantasma. Quería utilizarla porque al parecer Cynthia nos va a perseguir por todo el metro, ya veis que bajamos a la otra parte, a esos niveles inferiores del tren y también nos perseguía. O sea que supongo que va a estar ahí molestando básicamente toda esta parte. Pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Vale, qué bien. O sea que está en la otra parte. Estupendo. Vale, bien. Vamos. Vamos, Cynthia. Vamos. La dejamos atrás, ¿eh? Que sí, a Cynthia. Ah, Ealing. Ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Se agradece esta parte, ¿eh? Se agradece mucho esta parte, así un poco tranquila. Vale, ahora pasamos a la zona de ese laberinto de trenes. Y habíamos ido ahí, habíamos ido la otra vez. A buscar esa llave. Vale. Había una puerta abierta, si no recuerdo mal. Aquí. A ver si es una parte un poco tranquila. Hombre. Vale. A ver si podemos usar... Estupendo. En la caja hay una moneda de juguete sucia. Moneda sucia. Creo que la puedo limpiar en la pila de la cocina de mi apartamento. ¿En serio? ¿En serio tengo que volver? Pues sí. Nada. Pues sí, hay que volver, hay que volver. Nada. A limpiar la monedita. ¿Qué es esa locura, tío? ¿Qué es esa locura, tío? Vale. Vale, perfecto. Salimos. A ver si Cintia... No da mucho por el saco. Realmente se la puede tener bastante a raya. Puede que ya no esté. Ahora tiene pinta de que salen... Otros seres. Esos ruidos y tal. No parece que sea Cintia. No me hagáis caso. Estos son todos jartadas mías. Hasta que no las elimine no puedo utilizar el agujero. Ahora sí. Bueno, pues tenemos que limpiar... Tenemos que limpiar la moneda. Supongo que será en la cocina de nuestro apartamento. Esperemos que no haya más poltergeist. Vamos a llamarlo poltergeist. En nuestro apartamento. Porque no tenemos nada. What the fuck? Uf, tío. Esto se nos complica mucho, eh. Uf, esto se nos complica un huevo, tío. Si nos complica un huevaco, otra hoja. Porque no tenemos velas. Aquí hay un papel rojo. Días después de que Walter se suicidase en su celda, varios residentes vieron a un hombre con abrigo y el pelo largo. Por la ventana, Richard Brain. Por la ventana, Richard Brain. En el 2007, vio al hombre llevando algo pesado y haciendo algo en el apartamento 302. Incluso Sanderland, el superintendente, vio al hombre del abrigo merodeando en el apartamento 302 confirmó que había decisiones de que alguien había estado allí. Tío, ¿por qué esta movida ahora, tío? Da mucha cosica, tío, la movida. Vale, parece que podemos lavar la moneda. Ha lavado la moneda sucia con agua. Tienes la moneda... ¡Ah! Moneda de juguete que iba escrito un tal. ¿Quisieron escribir un dólar? Vale, esto había que usarlo en la máquina. Aquí estamos, aquí vamos a guardar. Así nos quitamos por lo menos todo esto de encima. Vale. Segunda vez. Lo que no sé... Ahora, visto lo visto... Vamos a tener que regresar a todos sitios que ya andamos por segunda vez. Y lo más importante... Si esa tipa... Si ese espíritu es... 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 Cintia... Vamos a ver los espíritus de todos los eliminados. Hasta el momento. El tío que se quemó. Cintia. Cintia... Richard... No lo sé, tío. Muchas... Muchas... Muchas preguntas de repente. Muchas preguntas. Bueno... Vale... Es buen plan... Es buen plan por lo que veo a veces dejar encerrada a Cintia. Porque por lo menos... No la... No parece que la ataquen demasiado. Parece que se centran más en nosotros. Pobrecilla. Qué cosita me da, tío. Con esa... Con esa... Escripción a la espalda, tío. Vale. Déjame... Perra. Quita vida, tío. Quita vida. Tu vida. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pasar de ella, tío. Porque ya estuvimos... Cinco minutos el capítulo anterior. Vale. Estuvimos cinco minutos el capítulo anterior intentando... Intentando... Está ahí al lado. Intentando... Clavarle la espada de nuevo manera, tío. Estamos muy fastidiados, eh. Sí, vamos a ir así. Estamos muy tocados, muy tocados. Vamos a llevar la moneda, porque la moneda, ahora si no me equivoco, vamos a tener que usarla en esta máquina. Vale, la máquina está aquí. Esto salió de la máquina expendedora. Tienes la llave del escenario del crimen. Llave de la máquina expendedora. La etiqueta dice escenario del crimen. Vamos adentro. Ah, pues tenemos que seguir, tenemos que continuar. Tenemos que continuar... Como podamos. Como podamos. Vamos a intentar llegar poco a poco, pasito a pasito. ¡Ay, Dios! ¡Qué ramos da! ¡Va, va! Yo voy a... Voy a seguir intentándolo, eh. Sigo, marco, marco aquí. Le doy... Y no hay manera. Vámonos, 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 vámonos. Lo intento, tío. Lo intento, pero no veo manera, no veo forma. Tenemos que pasar a la otra, eh. Esto obviamente está cerrado. No, estamos yendo mal, tío. Bueno, estamos. ¿Qué coño? Es agobiante al máximo esta parte, tío. Agobiante al máximo. Vale, y aquí llegamos a esta zona. Estupendo. Llegamos a la otra parte. Bien, estamos en la otra zona. Tengo curiosidad si esto podemos abrirlo. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Ahí está. Oh, vale. Esto lo vimos en la otra parte. Genial. Joder, qué bien nos viene, tío. Nos da la vida esto ahora mismo, eh. Nos da la vida. Bueno, bien, poco a poco. Venga, Eileen, ¿qué lo vamos haciendo? Hombre, poquito a poco. Sin prisa, sin agobios. Terráncanos. Aquí hay bichos asquerosos. Me parece que aparecen balas. Bien, estupendo. Deja, Eileen. Genial. Balas, sí. Vale, tenemos ahora mismo 30 balas. Las monedas, la fusta. Qué grande, eh. Qué grande. Eileen, ¿cómo reparte con la fusta? Bueno, pues nada. Llave. Llave de la... Llave... De escenario del crimen. Trolacos, eh. Muy trolaco, tío. Muy trolaco el juego con esos sonidos. No puedo usar una ladrera con mi brazo como este. Entiendo. Vale. Dejadme un poco en paz. Eso desgraciado. De verdad, tío. Nada. Nada. Obviamente por aquí. Vamos bien porque... Oh, 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 oh. Acabo de verlo. Vámonos, 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 vámonos. Vamos bien porque salió esa... Es anima... Bueno, digo yo, vamos. Es animación. Otra vela. Estupendo. ¡No! En serio, tío. Vamos a tener que... Sí, tío. Vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver. Vale. Bueno, lo único que vamos a sacar de aquí... Es que por lo menos vamos a poder ponerla... Vamos a poder ponerla... Vamos a poder ponerla en el apartamento. ¿Dónde la vamos a poder poner? Vamos a ponerla en la habitación. Ya veis que teníamos esos espíritus que... Bueno, espíritus... Habitación... No sé exactamente dónde era. No sé si era la zona de la cama, la zona del armario... Uf, ahora me da mal rollo, tío. Cada vez que voy al apartamento porque no sé qué me voy a encontrar, tío. Bueno, gente, pues un pequeño corte. Vino un mensajero a traerme un paquete. Que estaba esperando. O sea que... Continuamos. Teníamos que dejar cosillas en nuestro baúl. Para coger aquí a vela. Y vamos a dejar balas. Vamos a dejar... Vamos a dejar estas dos balas. Vamos a dejar la espada. Porque si os digo la verdad, estoy cansado de intentar utilizarla y no puedo. Vamos a dejar un botiquín. Las monedas las... Necesito. Voy a llevármelas por si acaso. Voy a llevarme esta llave y voy a llevarme la fusta. Vale. Vamos a ir así. Sí. Y vamos a coger esa vela. Una vela que necesitamos como el comer, ¿eh? Por... Que necesitamos como el comer. Sobre todo por el tema de la habitación. Que tenemos ese fenómeno poltergeist. Que se oye esas voces y tal. Mal cuerpo, tío. Bueno, pues vamos a dar de nuevo la escalera. Aquí, recordad que Hilding... No puedo bajarla, obviamente, porque tiene la mano... Tiene el brazo roto. Llevas escayola y no puedes utilizar esa escalera de mano. Vamos a coger la vela. Sí. Vamos a coger la vela de aquí. Esto damos... Mmm... Lynch String. No. Vale. Había un hueco... Había un hueco aquí en esta zona. Un hueco que la otra vez se me pasó también. Porque pensaba que no había... Por aquí. Guau, guau, guau. Estamos un poco tocados. Estamos un pelín tocados. Bajo, 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 bajo. Uf. Vale, vamos a mirar bien esta zona. Esta zona cerrada. ¿Y a qué hora qué seres hay aquí ahora? De momento parece que nada. Vamos a mirar aquí detrás de la zona donde no se ve. Aquí es una marca. Aquí es una marca. No, es sangre. Aquí estás con una especie de gusano. No parece que hay enemigos, ¿eh? Vamos a mirarlo todo bien. Por aquí no hay nada tampoco. ¿Eso qué es? ¿Una especie de teléfono? Ah, aquí necesitábamos como una especie de manivela o algo así, ¿no? Esta es la interfaz de una manija. Debería servir ya. A ver qué puede... ¿Y ese teléfono, tío? Una manija. ¿Pero qué manija, tío? Es que no... Es como una especie... Necesitábamos como una especie de manivela. Manivela o manilla o como queráis llamar. ¿Pero de dónde la consigo, tío? Es una máquina expendedora. Me pregunto qué expendía. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, tío. Estoy perdidísimo ahora mismo. Tal cual, tío. Estoy perdidísimo. Hombre, pues lo único... Vamos a hacérsela al amigo. Bien. ¿Subir? Jolines. Ostras, ahora la subida loca esta, tío. Sí, tío. Era la subida loca esta con estos desgraciados aquí. Bien. Vamos a intentar por toda costa evitar los ataques. Vamos a intentar... Es que no sé que hacen ese ataque doble. Encima, estos hacían mucha pupa, eh. Hacían mucho daño. No sé realmente dónde voy, tío. ¿Dónde demonios estoy, tío? Esto es de Cintia. Coger el pase de Cintia. Tienes el pase de Cintia. Pase para la línea de metro de King Street y Linus Street. Se puede usar varias veces. Ah, es un pase. Vale, llave escenario del crimen. Claro, se refería al crimen de Cintia, tío. Entiendo. Cintia se ha dejado todo esto. Hombre, se ha dejado todo esto. No es que se lo haya dejado precisamente, ¿sabes? Que la mataron. Henry, majo. Claro que no te digo. Aquí no hay nada. Estupendo, tío. Es la manija que necesitamos para el tren. Manija de la línea de tren de King Street. Es como si una llave necesaria para hacer funcionar el tren. Pues sí. Estupendo, tío. Oh, estupendo. Luego puede que podamos mover el tren. Vamos a bajar. ¿Qué suena por aquí, tío? No suena... Tiene pinta de no ser nada agradable. Vale, de aquí de donde venimos. ¿Perros? Bien. Vale, siendo perros no me dan miedito, tío. Estupendo. Tengo más controlados ya. A ver si podemos... A ver si podemos... A ver si pillamos por aquí algo chulo. Vale. ¿Dónde está? Uf, qué bueno. Mira. Lo he comido por lo servido, como decía aquel. Vale, pues nada. Bien, 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 bien. Vale, pues venga, bajamos. Ahora toca bajar. Toca bajar. Hay ruidos, tío. Ruidos raros. Ruidos muy raros. Venga ya, tío. Venga ya. Venga ya. Tío, ¿cómo me puede estar? Pero qué rango de ataque tiene este bicho, tío. Tiene unos brazacos. Mata, tío. Me va a matar, eh. Tiene unos brazacos como Jordan, macho. Eso no me puede dar, tío. Eso no me puede dar. No fastidies. No me puede dar eso, tío. Gracias. Los tenemos. Estamos listos de papeles, eh. Ya para mí que... Las pichamos en cero coma, eh. Esta parte es fastidiada, eh. Esta parte... Uf. Esta parte es fastidiada. Da, miedito. Los L.A.N.H.I.N. Nunca fueron juegos fáciles, eh. Ni mucho menos, eh. Venga ya, tío. Tranqui, uff. Oye, por favor, podemos llegar abajo ya. Gracias. Gracias. Manija de tren, manija de tren, manija de tren, manija de tren. Uf. No sé. Pues si utilizamos aquí la... Esta ya podemos darnos prisa, eh. Ya podemos darnos prisa porque lo más fácil es que la caguemos y la muramos. Porque quitan vida muy rápido aquí en la habitación, tío. Se nos está haciendo muy cuesta arriba esta parte. Lynch Street. Vale, esto... Podemos dejarlo en principio. La manija. Vamos a coger... Vale, tres. Vale, vamos a ir así. Bien. Sí, podemos ir así. Ah, de vida todavía tenemos una ampolla, tres botiquines... Y creo que tenemos ahora cuatro batidos. O sea que... De momento va bien la cosa. De momento. A ver cómo se desarrolla más adelante. Bueno, vamos a... Vamos a utilizar... Tenemos que utilizar la vela, eh. Pero ya. Vale, vámonos de aquí. Bien. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a... Ahora, ahora vamos a guardar otra vez, sí. Vamos a... Vamos a sobreescribir. Vale. Bueno, vamos peleando con los poltergeist. Aquí, muy duro, eh. Vamos, estamos muy, muy pesados. Somos muy, muy pesados con los poltergeist. Ellos hacen algo y nosotros ahí respondemos con... Con velas, con medallones. La verdad es que son muchísimo más útiles las velas, eh. Muchísimo, muchísimo más. De momento... Fue los zapatos que eliminamos con el medallón. Las ventanas. Cada equis tiempo hay un ruido troll. Vale. Bueno, pues... ¿Dónde era exactamente esto? ¿Pero que fuera aquí? No, no te enganches, no te enganches. Era aquí, sí. Bien, por lo menos no hay ninguno aquí dentro de donde por el salto. Bien. El coche es muy, más o menos, la distancia de un coche. Se ha movido a la distancia... ¡Ah, amigo! Estupendo. Estupendo. ¿Y esto qué? Es una espada extraña. Otra espada... Otra espada de obediencia, tío. Otra espada de obediencia. Vale, otra... Déjame, tío. Se movió. ¿Pero cómo podemos ir a por ella? Vale, supongo que... Un segundo. ¿Y ahora qué, tío? Tengo que volver aquí. ¿Pero cómo puedo regresar a por ella? Tengo que ir a... Tengo que ir a buscarla. Tengo que ir a buscarla. Vale, ya sé cómo va. Trolls, tío. Trolls. Tengo que volver a subir, tío. Por favor, dime que no. Tengo que volver a subir. Tengo que volver a subir. No sé si le da falta volver a subir, tío. No. No hace falta volver a subir. Mira qué asco. El maldito gusano, tío. Vale, uf. En principio ahora, con este pase... Puedo abrir la parte de... King Street. ¿No? ¿No va de esto el rollo? Mira qué bonita, ven. Vamos, el link. Lynch Street. ¿Qué? Lynch Street. Tengo que ir a King Street. Tengo que ir a King Street. Vale, ahora mismo estoy perdido. O sea, os lo digo. Ahora mismo estoy perdidísimo, tío. Necesito ir a King Street, tío. Necesito ir a King Street. Por aquí no es... Joder. Estoy perdido, eh. Estoy perdido ahora mismo, tío. Lynch Street. Lynch Street. Lynch Street, tarap, dos. Por aquí vamos al mismo sitio. Por ahí arriba no damos a ningún lado. Ah, pues hay que ir marcha atrás, tío. No hay otra. Es la única manera en la que puede moverse... El link. Es que no hay otra. No tenemos otra acción. No tenemos otra acción más que volver atrás. Bueno, pues atrás, venga. Por aquí no es, tío. Joder, parte puñetera esta, eh. Parte muy, muy puñetera, tío. Esta de... Parte muy, muy puñetera. La saga Resident ya no es una saga fácil, en absoluto. Es una saga bastante... Son juegos bastante puñeteros. Eso es así. Necesitamos pasar al otro lado, tío. Aquí. A ver si aquí ya podemos empezar a bajar. Vale, bajamos. ¡No, tío! Venga ya. Fallo. Fail. Fail. Fail enorme. Súper malo. ¿El link? Opa, el link. ¿El link? Gracias. Lo bueno es que... Cintia desaparece, tío. No vale. Lo he matado a otro laco. Otro laco de satán. Aquí el juego, eh. Joder. Lynch Street. No, no, no. Tengo que ir a King Street. Esto no sé a dónde da. Vale, venimos a... Oímos a... A el link venir detrás de nosotros. Vale. Esta es clara, obviamente. Esta es clara, obviamente. Vamos, cielo. Corre. Vale. Creo que tenemos que subir... Hola. El link. Vamos. Vale. 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 Ahora, en principio, tenemos que poder usar el pase... Pase de Cintia. No, tío. Sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y tenemos que entrar por... Aquí. Genial. Adiós, Cintia. De la gracia. Vamos, 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 vamos. Vale. Bajamos por aquí. Uf, lo que pasa es que hay que bajar esta locura, tío. Y a ver cómo baja esto. Uf, a Cintia la van a fusilar, tío. Vamos, tío. A Cintia no parece que la gran cosa. Voy a cubrirme yo el culo y el resto... Mira. Lo primero yo. Zona, zona jodida esta. Esta zona es fastidiada. Esta zona es muy fastidiada. Vamos, vamos. Vale. A ella no le hacen nada. No le hacen daño. Solo me hacen daño a mí. Venga ya. Vale, sí, a él le hicieron daño. Tengo que tomarme esto, tío. Vamos, llegar abajo. Solo pido llegar abajo. Luego ya, que es algo que les quiera. Pero primero llegar abajo. A ella no se le podrá curar. Quiero decir, no se le podrá curar de alguna manera. O ella no tiene daño. Quiero decir, da igual lo que la golpeen. No llegan a hacerle daño. De momento no parece que le hagan mucho daño. Me refiero, podemos usar los botiquines con ella. O las bebidas. De momento parece que no. Esta parte de lo puñetera que hay es. Esta de las escaleras se hace eterna. Vamos, chicos. Que llegamos. Es llegar a la zona del tren. Llegamos a aquella parte y pasamos la puerta. Y no sé qué vendrá lo siguiente. Pero bueno. Es que cuando llegamos a aquella puerta nos dijo... No puedo dejar atrás a Aileen. No, tío. No me dejes ahí. No, tío. No, no. ¡Qué perros! Hostia, Aileen. Mueve, tía. Mueve, mueve. Porque nos... Tritura. Por favor. Llegar ya abajo, tío. Eterno. Se hace eterno. 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 Vale. Bien. Y ahora tenemos que cruzar esta parte. Vamos, Aileen. Tú te vas a quedar aquí, ¿eh, Monina? No te vas a quedar aquí. Exacto. Porque yo me voy a mi agujerito. Tú lo siento. Métete en el tren. Búscate la vida. Hazte un guate. Búscate un refugio por ahí. Pero yo de momento me voy. Me voy de aquí. Pero vamos. Cagando leches. Bueno, ahora en principio nuestra habitación ya tiene que estar limpia. ¿Qué va a pasar? Nuestra habitación está completamente limpita. No hay nada. Bien. Ahora sí que vamos a ir afuera. Vale. Parece que está tranquila. Bueno, parece que estamos controlando un poco la situación. Vale, vale. Bien. Vamos a dejar esta espada. Vamos a tener que coger... Yo creo que no vamos a necesitar más esto. Vamos a dejar el pase. Espero no meter la pata. Dejamos. Vamos a dejar. Yo creo que ahora vamos a utilizar más bien poco ese pase. Porque dejamos ya atrás la King Street. Dejamos la... La otra parada. Que era de Lynch Street. O sea que no creo que de momento la usamos demasiado. Bueno, pues vamos a ir así. Vamos a ir a una bebida nutritiva. 10 balas. Vamos a llevar balas. Porque ya total... Ahora tenemos bastante sitio. Plata. Vale. En una mala, pues mira. La gastamos. Así como os lo digo. Los gastamos y punto. Bueno. Pues nada, gente. Vamos a guardar. Estupendo. Bueno. Pues lo dicho. Vamos a guardar. Acabamos de hacer un punto guardado. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Un capítulo... Durillo, eh. Durillo. Durillo por... Por el tema laberinto. Durillo por sentir esa sensación de repetición. Por estar pendiente de... De... De Eileen. Y porque... Realmente esa parte que es completamente todo fantasmas. Pues la verdad se... Digamos que... Que se nota un pelín la dificultad. Y estuve intentando, como visteis, Intentando utilizar la espada de evidencia. No hubo manera. Yo no sé. No tengo ni idea. Yo intentaré más adelante a ver si puedo usarla. Pero... No... No veo manera de utilizarla. No tengo ni idea. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Pero... No sé. Utilizar un ítem como usas el resto. No entiendo realmente qué pasa. Bueno. Ya probaremos a ver. Y bueno. Parece que ya nos reunimos, como digo, de nuevo con Eileen. Y vamos a poder continuar. A ver si dejamos atrás la parte del metro por segunda vez. O sea que lo he dicho. Un placer enorme teneros ahí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os invito, por supuesto, a continuar la historia. Y me despido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Dejad en comentar lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos de nuevo en Silent Hill 4. Perdón. Un saludo para todos. Paz. Cuidados.